Bueno, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, miércoles 23 de agosto, iniciamos nuestra primera edición del programa de educación de carácter personal y profesional en libertad de legados a las Américas. El día de hoy tenemos una ponente, ella es Lisbeth Nolasco, es de República Dominicana y nos estará dando la ponencia Pensamiento Positivo. Bueno, Lisbeth, ¿podrías dar tu presentación, por favor? Sí, buenos días. Bueno, un placer enorme formar parte hoy de esta exposición para el legado de las Américas, desde acá, desde República Dominicana. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante y más por algunos procesos que en muchos momentos estamos pasando, que es el tema del Pensamiento Positivo. ¿Puede pasar? Bueno, comenzamos con una frase de Bill McDowell, en la cual nos indica, el pensamiento positivo es uno de los aspectos más importantes del éxito. Bueno, con esta frase quiero que sirva como un motor impulsador para esta pequeña presentación, de que si nosotros aunamos lo que es nuestros pensamientos de una manera positiva, podemos alcanzar el éxito. Me encantaría que en el chat varios de ustedes me podrían colocar solamente como una práctica, porque ustedes piensan que el pensamiento positivo es uno de los aspectos más importantes del éxito. Los diferentes temas que vamos a abordar de una manera sintetizados son definición y concepto de pensamiento positivo, beneficios para la salud mental y el bienestar general, identificación de la salud mental, identificación de los aspectos más importantes del pensamiento negativo y autocrítico, comunicación positiva, impacto de las palabras y la comunicación en nuestras actitudes, desarrollar hábitos de pensamiento positivo y algunos ejercicios y técnicas para incorporarlo en nuestra vida diaria. Seguimos. El objetivo general será promover el desarrollo del pensamiento positivo en los participantes, brindando herramientas y estratégicas para cultivar una mentalidad optimista y resiliente en diversas áreas de sus vidas. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hacer la definición de pensamiento positivo. No, antes de decirles que existen varias definiciones de lo que podría enmarcarse dentro de lo que es el pensamiento positivo. Pero una de las que más me gusta y creo que reúne las características de este es la de este pensador Nevada en uno de sus libros que se llama así, El poder del pensamiento. Y esto se refiere a la actitud y enfoque mental que busca identificar y enfocarse en los aspectos constructivos favorables y experienciadores de las situaciones, eventos y experiencias. Quiero enfocar cuando decimos aspectos constructivos. Esta mentalidad implica cultivar una perspectiva optimista que promueve el bienestar emocional, la resiliencia y la búsqueda de soluciones, incluso en momentos desafiantes. Eso es parte de un pensamiento positivo. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer para identificar patrones de pensamiento negativo y autocrítico? Bueno, hay un teórico psicólogo que se centró, basado en su terapia cognitiva, en identificar estos patrones. ¿Qué nos habló? Que estos incluyen en nuestras emociones y comportamiento a través de identificación y el posicionamiento de estos pensamientos. O sea, una de las principales características para yo poder identificarlos es yo saber qué patrón negativo está pasando en mi vida. ¿Cuál actitud en este momento yo podría convertirlo en un pensamiento positivo? Un ejemplo de esto, yo podría estar pensando que no voy a lograr una meta específica. Por eso siempre tenemos que tener metas claras y fijas. Entonces, luego de yo tener ese pensamiento que no lo puedo lograr, según esta teoría, podemos volcarnos a el que sí yo puedo lograr esta meta. Pero no simplemente indicar que yo puedo lograr esta meta porque sí. Recuerden que es parte de la definición. Yo voy a construir de mi realidad este pensamiento positivo, albergando las opciones de yo convertir este patrón negativo en positivo. ¿Cómo lo haría? Bueno, si yo tengo como meta terminar la universidad en dos años, ¿qué características, qué cosas puntuales yo debo de hacer para convertir esa meta en realidad? Siguiente. La comunicación positiva. La comunicación positiva. El impacto de las palabras y la comunicación en nuestras actitudes es como el lenguaje que usamos para influir. Hay una lingüística que me encanta, que ella nos habla de que el lenguaje tiene poder, como lo transmitimos de adentro hacia afuera. O sea, mi manera en que yo le comunico a los demás es impactante. Ella nos habla cómo la elección de estas palabras pueden afectar la comunicación y el entendimiento. O sea, no es lo mismo que yo diga, tal vez pueda lograr esta meta o yo decir, yo voy a lograr esta meta. Entonces, les invito de ahora en adelante, si no lo tienen esto en su procesamiento sensorial, decir, yo sí puedo lograr las cosas. Siempre ponerlo en propositiva. Siguiente. El impacto de las palabras y la comunicación en nuestras actitudes se refiere a cómo las palabras que usamos y las formas que nos comunicamos puede influir en nuestra perfección del mundo y nuestras emociones y nuestras interacciones con lo demás. Lo que le explicaba anteriormente, mi actitud fuera a favor o en contra de yo poder lograr esta meta en que yo quiera basarme. Siguiente. Bueno, yo quiero ahora hablarle con detalles del concepto del impacto de las palabras, porque a veces solamente nos quedamos en la conceptualización, en el poder de las palabras impacta positivo o negativamente. Pero en algún momento no hemos pensado, ¿y por qué será que impacta esto? Bueno, la creación de la realidad. La comunicación no solo es un medio de expresión, sino es una herramienta poderosa para dar forma a la realidad. Las palabras que elegimos pueden crear imágenes mentales y asociaciones que surgen como interpretamos situaciones y personas. Ejemplo, describir una situación como desafiante en lugar de problemática puede cambiar la actitud hacia ella. O sea, en vez de yo imaginarme que algo es desafiante, que no lo puedo lograr, como los ejemplos que le ponía anteriormente, es convertir esto en algo en que sí yo puedo lograrlo. Pero para esto yo tengo que saber cuál realidad es la que me está afectando, lo que le había explicado anteriormente. La influencia en las emociones. Las palabras pueden evocar emociones específicas. Al comunicarnos con términos positivos y alentadores, como oportunidad o éxito, podemos estimular sentimientos de optimismo y motivación. Por otro lado, las palabras negativas o críticas pueden generar ansiedad, enojo o tristeza. A menudo, utilizamos muchas palabras que en vez de ayudarnos como meta acción o como el proceso de propositivo, lo que hace es que nos desvalía como persona y en nuestro accionar. Cuántas veces a nosotros mismos nos lesionamos como, no hombre, yo no puedo hacer eso. ¿Y cómo? ¿Y con qué recursos? O no, clave, la mayoría de las personas por generaciones en las escuelas, muchas veces nos hemos complicado con las estadísticas, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con números, algunos. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo no entiendo la matemática. Es que con números yo no puedo trabajar, por eso yo elegí una carrera teórica. No, si yo identifico esa realidad y la pongo en propositivo de decir, hay procesos en las matemáticas un poco complicados y en la estadística, pero yo soy lo suficiente capaz de realizarlos en un momento dado con la explicación de vida. Yo le estoy enviando a nivel sensorial a mi cerebro en los procesos cináticos de que yo sí puedo y el cerebro va a tener esta acomodación y va a decir, ella sí puede, ellos sí pueden. Y ese es el proceso. La siguiente. Lo que le decía, autoafirmación y autoconcepto. Las palabras que utilizamos para describir a nosotros mismos también tienen un impacto en nuestro autoconcepto. Si nos escribimos con términos positivos y afirmativos, estamos más propensos a desarrollar una autoimagen saludable y una actitud positiva. O sea, es todo lo que le expliqué. Si yo creo que lo puedo hacer, lo que debo es tratar de buscar los mecanismos para yo poderlo hacerlo basado en este pensamiento positivo que yo generé a través de estos procesos. La comunicación no violenta. La forma que nos comunicamos puede evitar o agravar conflicto. O sea, debemos hablar siempre de una manera empática y respetuosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Siguiente. Fomento de actitudes positivas. La elección de las palabras pueden influir en nuestras actitudes hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al elogiar y reconocer las cualidades positivas de las personas, fomentamos un ambiente de aprecio y autoestima. Una comunicación positiva también puede fomentar actitudes de colaboración y respeto en las relaciones interpersonales. En un momento dado, todos hemos tenido la necesidad de solicitar un favor. Entonces, ¿qué distinto es cuando yo utilizo las palabras correctas al solicitarlo? Y qué distinto es cuando de manera jerárquica yo lo he sido. Vamos a meditar sobre eso. Siguiente. ¿Cómo desarrollamos esos pensamientos positivos? ¿Cómo la teoría de la que hemos hablado hasta ahora, aunque te han puesto ejemplos para poderlos ilustrar de una mejor manera, ¿cómo yo desarrollo estos procesos? Bueno, antes de esto, quiero decir que estas son algunas técnicas para este proceso. Algunos no tienen que meditar, ¿verdad? En la escritura, respetamos cada proceso de meditación que realice las diferentes personas de las que estamos aquí. Pero según estudios, la meditación es una parte muy importante en desarrollar ese pensamiento positivo. Nos indica el aquí y el ahora y el por qué yo debo desarrollar esos procesos. La escritura. Bueno, la escritura es fundamental en estos procesos porque es parte de yo también hacer mi planificación de lo que quiero. También hace una catarsis de muchas cosas que yo tal vez en un momento dado no se lo quiero contar a alguien y yo puedo convertir ese pensamiento negativo en positivo mediante la escritura. Una de las más importantes, hacer tiempo para ti. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, en todas nuestras tareas del diario vivir, decimos, en esta planificación, este tiempo es para mí? Este tiempo es para yo tomar un café y meditar sobre lo que quiero en la vida. Este tiempo es para mí, para saber qué planes a futuro yo podría tener. Este tiempo es para mí, para aquellos pensamientos autodestructivos que me han pasado durante un tiempo determinado. Yo determinar el por qué me están pasando y tratar de convertirlo en positivo. Siguiente. Bueno, estos ejercicios y técnicas están desarrollados por una escritora, Kovac, Martín Seliman, la cual admiro mucho por los procesos de resiliencia que ella trabaja en todos sus libros. Y uno de ellos, de estos ejercicios, es el diario de gratitud. ¿De qué se trata esto? Se centra en enfocarnos en las cosas positivas y gratificantes que ocurren en nuestra vida diaria. Cada día nos invita, nos invita a ser una nueva persona, a ser positivo. Pero en esta teoría, ella te basa en escribir en un diario tres cosas por las que estás agradecida. Pueden ser grandes, pequeñas, desde poner un día soleado. Que para algunos, en un momento dado, tal vez es insignificante. Pero cuando se están pasando por procesos tormentosos, como una tormenta, lluvia, etcétera. Sí, le damos gracias a Dios por esos días soleados que tuvimos en un momento dado. Entonces, esta es una práctica que se las invito a irlas realizando poquito a poco. Y verán cuántas cosas hermosas tenemos que agradecer por el simple hecho de estar vivo. Y eso puede cambiar nuestra estructura de esas ideas negativas. Convertirlas en un pensamiento positivo. Diciendo, wow, pero yo tengo tantas cosas que agradecer. Y no me había dado cuenta. Identificación de mis fortalezas personales. Esta premisa se basa en que cada individuo posee ciertas fortalezas y virtudes personales. Y se anima a identificar y utilizar estas fortalezas en tu vida diaria. Quiero que todos los que estemos aquí, de todas las cosas que hemos hablado, por lo menos se queden con esta. Debamos identificar nuestras fortalezas. Todos tenemos fortalezas. Solamente tenemos que identificarlo. En algunos momentos nos pasan desapercibidas. Entonces, es un momento del primer ejercicio, dedicarme tiempo a mí. Y cuando me dedico tiempo a mí, voy a hacer este ejercicio de descubrir cuáles fortalezas, cuáles virtudes yo tengo. Luego de descubrirlas, vamos a potenciarlas. Siguiente. La restauración cognitiva se utiliza para desafiar y cambiar patrones de pensamiento negativo. Implica identificar los pensamientos negativos. Y su validez. Un ejemplo. Si alguien tiende a pensar, nunca soy lo suficiente bueno. Podría reestructurarse. He logrado muchas cosas en el pasado. Y tengo la capacidad de aprender y crecer. Si me están siguiendo el hilo, recuérdense de la meta. ¿Verdad? Entonces, yo tengo la capacidad de aprender y crecer. Recuérdense que eso lo estamos enviando al cerebro. Para que el cerebro nos indique que sí, que podemos. Visualización positiva. Implica imaginar escenarios positivos y exitosos. Esta técnica ayuda a crear una mentalidad positiva, a permitir a las personas experimentar de manera imaginaria situaciones en las que sienten éxito y se sienten bien. Pueden identificar situaciones desafiantes. Por ejemplo, si yo me imagino, bueno, todos mis ejemplos yo los voy a poner como estudio porque es una de las cosas que más me gusta. Si yo me imagino que realicé un doctorado en neurociencias, en mi visualización positiva, yo estoy graduándome y el decano entregándome ese título. Esa es mi visualización de que sí, yo lo puedo lograr. No voy a pensar en qué difícil va a ser el camino, que tengo que hacer una investigación propia, que me la tienen que aprobar, que tal vez la tesis me la van a devolver tres, cuatro veces la investigación. No, yo me voy a visualizar que me estoy graduando con mi título entregado por el decano y tal vez mi visualización llegue más profunda y voy a imaginar que esa investigación tuvo tanta repercusión que la van a publicar en revistas internacionales. De eso se trata. Siguiente. Siguiente. Bueno, hasta acá llegamos. Le voy a leer estos párrafos, los cuales dicen de esta manera. El pensamiento positivo actúa como un imán poderoso, atrayendo circunstancias que reflejan tus creencias y expectativas. Al mantener una actitud optimista, remodelas tu enfoque frente a las adversidades, entrenando a tu mente para buscar soluciones en lugar de obstáculos y estos pueden cambiar tu realidad. Cada palabra y acción son piezas que formas tú y tú eres el artífice de esa imagen al abrazar la positividad y la actitud optimista. Estás pintando un lienzo vibrante de posibilidades y logros en tu camino. Recuerda que cada paso que das con optimismo te acerca más a un futuro lleno de luz y éxito. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Lisbeth. Aquí hay una pregunta para vos. Dice, ¿por qué tendemos a primero tener una idea negativa de las cosas que deseamos conseguir? Tu micrófono. Disculpe. Bueno, decía que generalizar no siempre es bueno, ¿verdad? No siempre tenemos ideas negativas antes de las positivas. Pero si en un momento dado la persona está teniendo ideas negativas hacia el logro de ese pensamiento positivo, es lo que indicaba. Debemos determinar por qué tenemos esas creencias. Buscar la realidad que estamos viviendo en ese momento, que está generando ese pensamiento negativo. Luego que ubiquemos eso, es un poquito más fácil transformarlo en el pensamiento positivo. Si es común, si darle un poco más de valía a su respuesta, si es común que cuando tenemos metas muy desafiantes, el primer pensamiento que tenemos es el pensamiento negativo. Y más si estas se ven lamentablemente vinculadas a un proceso económico. O sea, si respondí cualquier cosa, sigo aquí. Muchísimas gracias, Lisbeth. ¿Alguna otra pregunta? Entonces en el chat, por favor. Agradecemos a Lisbeth por su presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias. A ver, ¿se puede salir de la presentación, por favor? Ok, perfecto entonces. Bueno, ahora voy a dar una presentación acerca de educación de carácter. Si se puede compartir la presentación, por favor. Bueno, aprendamos acerca de la educación del carácter. Bueno, últimamente vamos a diferenciar el carácter con el temperamento. Porque hay una confusión. Nos enseñaron que el carácter es una persona que tiene un temple fuerte. Ese no es el carácter. Bueno, el carácter es cuando una persona se asocia a algo que es, tiene una personalidad fuerte, con mucha seguridad en sí misma. A pesar de que no todos usamos estas palabras en nuestro día a día. Siguiente, por favor. El carácter es algo inacto. Algo que se aprende. El inacto significa cualidad, capacidad. En el que nacemos somos un organismo en constante interacción con el medio. Y del cual recibimos una serie de refuerzos, ya sea positivos o negativos. Vamos al siguiente. Tenemos etapas de nuestra infancia, ¿verdad? Que nosotros recibimos muchas interacciones, ya sea de nuestros padres, del medio ambiente. Y eso va formando nuestro carácter. ¿Qué significa eso, verdad? Que de repente yo tengo unos padres que me gritan, o unos padres pasivos. Entonces yo voy a ir agarrando lo que, voy a absorber lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo tenía unos padres que me gritaban mucho, pero yo dije no, ¿verdad? ¿Qué significó eso, verdad? Que yo voy a actuar por lo positivo, porque lo negativo es lo que hace mal. Bueno, esto acá dice que un aparato psicoemocional tiene que filtrar eso. Es filtrar, agarrar o lo negativo o lo positivo. Vamos al siguiente, por favor. Según Freud, que era un psicoanalista, psicólogo, él dice que lo llamó la herida primigenia. Que probablemente quedó como un trauma. Como un organismo que interactuó con el medio y que recibió estímulos y respuestas. Ya sea placentera o no placentera. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirve el carácter? Ese nos sirve para en el día a día, en el trabajo, en el estudio, para que nosotros podamos tener un mecanismo de defensa. Es un sistema defensivo contra el dolor. El software sería el conocimiento y el hardware sería lo que cubre ese conocimiento. Es el patrón respiratorio, la parte estática y herida del carácter. Vamos al siguiente. Hay que diferenciar el carácter, temperamento y personalidad. El carácter, como había dicho, es adquirido y día a día nosotros vamos a ir modificando eso. El temperamento es congénito. Uno ya viene con ese temperamento. Ahí viene la famosa frase, ay, qué temperamento tiene esa persona. Después la personalidad, el patrón, la conducta, ese pensamiento que nosotros decimos, qué linda su personalidad, me gusta. El carácter se refiere a cómo nos comportamos, cómo interactuamos socialmente y la influencia con los demás. Por ejemplo, ahí entran, por ejemplo, los valores y ciertos principios. Por ejemplo, el autocontrol, no descontrolarse. Yo sé que en un lugar no tengo que gritar, no tengo que perder la cordura, ¿verdad? Ese es mi carácter, tengo que controlarme, tengo que ser pacífica. Vamos al siguiente. Tenemos una bibliografía. En síntesis, el carácter es la esencia de la persona. Entonces, si tiene alguna consulta, podemos inscribir al chat. Entonces, eso es lo que es la educación de carácter. Autocontrolarme, tener autocontrol. Autocontrol, saber observar, ser pacífica. Ese es el carácter. No hay que confundir con el temperamento. El temperamento es el descontrol. Bueno, no tenemos consulta. Vamos a ver ahora un video de lo que es la ética. Es una española que se llama Adela Cotrina. Vamos a ver un video acerca de ella. De cómo sería la ética. Vamos al video. ¿Qué piensa de educación de carácter? Tenemos entonces sobre la ética. Yo empezaba siempre diciendo, creo que es muy importante, que la palabra ética viene de esos, que quiere decir carácter. Y creo que la primera tarea de la ética consiste en forjar el carácter. El carácter de los niños, el carácter de las personas, el carácter de los pueblos, el carácter de las organizaciones. La forja del carácter es algo fundamental, porque sabemos que los seres humanos nacemos con un temperamento, un temperamento que no hemos elegido, lo que se llama la loteria natural que nos ha tocado. Pero después, a lo largo de la vida, vamos tomando decisiones que nos llevan a crear unas predisposiciones a actuar en un sentido u otro. Y esa predisposición puede ser la predisposición a actuar con prudencia, la predisposición a actuar con justicia o la predisposición a actuar con injusticia. Esas predisposiciones van formando lo que se llama el carácter de las personas, que después nos ayudan a ir en ese sentido. Con lo cual, forjarse unas predisposiciones es fundamental para después tomar decisiones en la vida. Yo creo que la ética trata de la forja del carácter, que es algo, una asignatura, nosotros que sabemos de asignaturas, la más importante asignatura que se puede acusar en la vida. Porque es importante forjarse un buen carácter, ya que de alguna manera está en nuestras manos. Y a mí me parece que esas predisposiciones, cuando son predisposiciones que van a actuar bien, es lo que se llama una palabra que está muy poco de moda, que es la palabra virtudes, pero que los griegos llamaban una cosa muy bonita, que es, aretai, excelencias. Son unas predisposiciones que son excelentes cuando una persona se acostumbra a actuar con justicia, con fortaleza, con prudencia. El forjarse un carácter excelente creo que es una tarea muy importante, porque todos los seres humanos queremos ser felices. Y la verdad es que la felicidad es algo que no es que uno consigue trabajando muy seriamente, porque es una cuestión de esfuerzo, pero es también una cuestión del regalo, del don. Pero las personas que se preparan para recibir los regalos también son personas que al final son más felices. Entonces yo creo que resumiendo, podría decirse que está en nuestras manos forjarnos un carácter con más o menos dificultades. Necesitamos también algún tipo de regalo de don para ser felices, pero lo que nosotros podemos poner es saber también acoger los dones. Creo que es lo más importante que podemos hacer en la vida. Acá le damos un resumen a nuestro webinar de hoy, nuestro primer webinar. Si tienen alguna consulta al chat, porque vamos a ir dando por finalizado nuestro webinar por el día de hoy. Bueno, vamos a ir dando por finalizado el día de hoy nuestro primer webinar legado a las Américas. Y próximamente vamos a tener nuestra segunda presentación en el mes de septiembre. Nosotros vamos a estar avisando, vamos a estar enviando por el chat al grupo delegado para la siguiente presentación. Agradecemos a los que participaron por el día de hoy, se les va a estar enviando su certificado también por el correo electrónico. Es importante que puedan inscribirse y poder participar. Agradecemos a todos. Yo soy Diana Ortiz y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao, chao. Chao.